... Quiero comprometerme con cada uno de ustedes. Voy a ser el presidente del trabajo en la Argentina. Voy a ser el presidente que le devuelva a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido en el salario. Voy a ser el presidente que le devuelva a los trabajadores la dignidad. Por supuesto que nuestro candidato es Sergio Massa. Ahora que tenemos un candidato único de todo el peronismo, así que ahora aceitar todos los mecanismos que tiene nuestro gran espacio político para poder ganar la elección. Massa tiene muchas ganas de ganar en primera vuelta, así que tenemos que lograrlo. Esta impresionante elección que hizo el Frente Unidos para cambiar Santa Fe. Quiero agradecerles a quienes confiaron en nosotros y a quienes confiaron en otras alternativas. Esta elección que entierra el kirchnerismo en Santa Fe demuestra que hay una sociedad, que hay un santafesino, una santafesina que está diciendo que no quiere más una provincia que ha estado casi descansando en cuatro años bajando la producción con expoliación fiscal y con los narcos que volvieron a crecer en Rosario. Y por eso estoy total y absolutamente convencida que con Pablo Hapkin en Rosario, que con Maxi Gisela en la provincia y con Bullrich en la nación, Rosario se libera. ¡Gracias! ¡Gracias! Dándome el Frente a mí, ¿no? Mirándome, todo el tiempo me estuvo mirando. Cuando pasó esto, yo tenía a mi bebé de dos meses al lado mío. Esta no alcanzó el primer bocado, que empiezo a sentir los disparos. Yo pensé que eran juguetes oficiales, por lo que estaban en los festejos. Que de la misma desesperación busco a dónde esconderme y no... Y cuando empiezo a correr, la busco a mi hermana entre medio y toda la gente y no la encontraba. La buscaba, la buscaba y no la encontraba. Cuando me bajo mi mirada al suelo, la veo tirada en el mismo lugar donde estábamos sentados, pero en el piso, abajo de la mesa. Ella está abajo de la mesa con su mano acá y se movía para todos lados. Y yo corrí, no sé a quién le di mi hijo, de la mesa, que la vi ahí y le quería ayudar. Y nadie, no había nadie, nadie me quería ayudar. Y le pedí, por favor, que me ayudaran. Todos se fueron. Y vino un compañero a socorrerme, junto con ella le hacía presión con un buzo, para que no perdiera sangre, porque ella perdía mucha sangre. Y yo le decía que por favor me ayudaran, que trajeran un auto. Nadie me quería ayudar, nadie me quería ayudar sin falta. Nadie me quería ayudar, nadie me quería ayudar, nadie me quería ayudar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cada año se escucharon campanadas y se hizo lectura de los nombres casi 3.000 que corresponden a las víctimas mortales de esos atentados. En un día como hoy, en 2001, el país se vistió de luto por los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, contra el Pentágono en Washington y la caída del vuelo 93 en Pensilvania, que iba a otro punto establecido para ser atacado. Hoy se cumplen 22 años desde los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, en los que murieron miles de personas. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones se estrellaron intencionalmente contra las Torres, provocando su derrumbe. Esta mañana se llevarán a cabo varios homenajes para conmemorar a las víctimas. Aquí en Poro, los mantendremos informados de estas ceremonias. ...que iba a... ...esos atentados. En un día como hoy, en 2001, el país se vistió de luto por los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, contra el Pentágono en Washington y la caída del vuelo 93 en Pensilvania, que iba a otro punto establecido para ser atacado. Sí, cuando podés damos una imagen de Sarmiento. Se habló mucho, 22 años. Hay tres fechas importantes para recordar. Una de estas, 22 años. Otra de los 50 años de la irrupción de los militares en la Casa de la Moneda en Chile, que da inicio a la dictadura en aquel país, probablemente la más prolongada de la región, hoy se cumple 50 años. Y también es el Día del Maestro en Argentina, porque se recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, hoy, en Paraguay. Yo pensaba, ¿por qué abrimos con las Torres Gemelas? Pasaron 22 años. Y si bien hay un montón de matices, grises, y opiniones que se puedan vertir alrededor de todo este tema, hay cuatro o cinco cuestiones bastante objetivas. El hecho se resolvió. Vos podés dirá, bueno, pero con una brutalidad en el medio. El hecho se resolvió. Las Torres se reconstruyeron. Y el país comenzó a avanzar. Pasaron 22 años. ¿Cuánto tenemos que aprender de todas esas potencias? Son hace 40 años que recuperamos la democracia. Por eso hablé de Chile también. Son hace 40 años que, por suerte, recuperamos la democracia. Y todavía no hemos resuelto ninguno de los temas centrales. Salvo este central y medular, que es la recuperación de la democracia, lo cual no se discute más. Después, todo lo demás en Argentina no cierra nada. Los números no cierran por ningún lado en este país. Voy a ir de a poco con esto, repasando algunas cuestiones que han sucedido en los últimos tiempos. Desde el anuncio de Massa, hace un ratito nada más, lo que pasó ayer en Santa Fe, lo que pasó hace un ratito nada más con Macri. Dijo que mi ley es un salto al vacío. La política lo puede todo. A mí me cae bien, Javier, pero si pierdo las elecciones, eso es un salto al vacío. La política más maquiavélica no puede serlo. Y qué poco honor y memoria se le rinda a este prócer. Acá es uno de los mejores presidentes que tuvo la República Argentina. De clase baja. No estudió en la universidad. Quiso trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires y no lo becaron. Y quizás como ese gesto de rebeldía un día dijo a los chicos que quieren estudiar hay que becarlos. Cuando llegó a Buenos Aires, este hombre considerado por la propia generación del 80 como un loco, generó el primer censo que se tenga memoria porque quería tener un diagnóstico de dónde estábamos parados. Y se dio cuenta que el 70% de la población que habitaba esta tierra, que hoy no ha resuelto ninguno de esos problemas estructurales. El 70% no sabía leer ni escribir. Dijo que esto hay que resolverlo. No se quedó en el diagnóstico. Muchos argentinos dicen, ah, al llegar al diagnóstico abrevamos en la solución. Muchos creen eso. Muchos creen eso. Sarmiento estableció el plan de educación más importante que se tenga memoria y registro en la región toda, copiado por prácticamente todos los países. Llegamos al horror que Argentina vilipendió o un sector del falso progresismo argentino llevó a vilipendiar a Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento fue un progresista en aquella generación conservadora. Fue él progresista de aquella gestión. Conservadora y revolucionaria. Vaya, pucha, qué paradoja, ¿no? Conservadora y revolucionaria que fue la generación del 80. Sarmiento trajo el normalismo de Estados Unidos. ¿Qué era el normalismo? Donde todos los chicos podían estar en una misma aula aprendiendo los mismos conceptos, pese a que uno sea rico y otro pobre. Los sentó en un mismo lugar y se dio cuenta que las mujeres eran quienes mejores podían transmitir la educación. Y como faltaban mujeres para ser docentes, trajo profesoras y maestras de Estados Unidos. Así comenzó la epopeya revolucionaria de la educación en la Argentina, que llegó a ser el faro de Latinoamérica y probablemente del mundo. Y que un sector del peronismo, del populismo, del radicalismo, de los militares, terminaron por destruir y pulverizar en los últimos tiempos. Todo ese legado de Sarmiento hoy, por momentos, parece hecho trizas en Argentina. Hoy es el día del maestro. Sarmiento no quería abrir el programa sin mencionar a este prohombre de la democracia y de la república toda. Sarmiento enseñó alguna vez que la ignorancia es atrevida. Por eso muchas veces hay mucha gente que vive dictando sentencia acá y allá, cuando no terminó de leer ni un libro. Y en este país los números no cierran por ningún lado. Y ahora me voy a empezar a meter de a poco en lo que sucedió en Santa Fe y todas estas cuestiones. Noten que la fuerza dominante en el país es acaso la que va a perder en octubre. Qué paradoja la Argentina, ¿no? La fuerza política que festejó ayer en Santa Fe, el cuarto Estado parte, aporta el 8% de los votos al padrón nacional, es acaso quien corre tercera, quien corre de atrás. Pero ¿cómo? Si ganó. Voy a empezar a repasar esto. Es altamente probable que a partir del 10 de diciembre, entre 9 y 11, 9 de mínima, 11 provincias sean gobernadas por el gesto, por el símbolo este amarillo. O por una expresión política que nada tenga que ver con el peronismo. Hoy, 9 provincias, digo bien, ¿no? 9 provincias contando a la ciudad de Buenos Aires, 9 de los 24 Estados partes son dominados por juntos por el cambio. Cuando todavía faltan algunas elecciones, en el Chaco, donde tiene pretensión de ganar, las encuestas lo ubican segundo al candidato, es 0 detrás de Capitanich, hay sistema de balotaje en Chaco, hay que ver lo que sucede. Y lo ubican como favorito a Rogelio Frigerio, que es CIDE, junto por el cambio, también en Entre Ríos. De ganar esas dos provincias y retener la ciudad de Buenos Aires, tendría 11 si no hicimos mal la cuenta. Hay que ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires también, donde si el fenómeno Millet termina empujando o no a un balotaje a Ramiro Marra. Realmente no lo sé. Nadie lo sabe. Hoy parte como favorito, sin duda Jorge Macri, que es quien más votos sacó. Ustedes noten esta cuestión y acá abreva otra de las grandes paradojas. Esta, la fuerza que más provincias tiene, no es la favorita para ganar las elecciones. ¿Qué nos marca esto? Varias cuestiones. Una, que las elecciones locales nada tienen que ver con la elección nacional. Dos, que muchos de los gobernadores triunfantes en las provincias ganaron pese a la reta y Bullrich. No ganaron por la reta y Bullrich, ganaron pese a la reta y Bullrich. Porque si hubiesen ganado por la reta y Bullrich, Bullrich hoy sería indudablemente la favorita a ganar las elecciones. Y no lo es, porque los números así lo indican, no porque sea mi opinión. No hay ningún analista de opinión que la audite como la favorita. Entonces, esta es la otra gran paradoja. Los candidatos de esta fuerza, junto por el cambio, no son favoritos pese a que ganaron en todas las provincias. El favoritismo puede cambiar en un ratito nada más. Pero así es la foto hoy. Y noten otra gran contradicción que tiene esta Argentina inentendible. El peronismo es la fuerza que más ha retrocedido en todo el país. La fuerza que más territorio, lugar, espacio ha perdido es el peronismo. Hoy el peronismo dejó de ser el pueblo. El peronismo no representa más al pueblo. El pueblo está representado por otras fuerzas. Noten que a nivel nacional el peronismo entró cuarto. Si la primera es la no participación, la segunda fue mi ley, la tercera fue junto por el cambio y la cuarta es el peronismo. Es decir, el peronismo dejó de representar al pueblo. El peronismo no es más el pueblo. Pero pese a ello y pese a que ha perdido muchas provincias, Santa Fe ayer obtuvo la peor derrota de la historia. En Santa Fe obtuvo el peronismo la peor derrota de la historia. Nunca jamás había perdido así en Santa Fe. Con otra gran paradoja en este país, paradojal, rico por donde se lo mire, pero pobre por donde se lo observe. El hombre insignia de Santa Fe que ha perdido absolutamente en todas las elecciones es el candidato a vicepresidente. Es como si acá los muchachos le ponen, che, ¿cómo anda el tiracable? No, un desastre. No se hable más. Ponelo de director de cámara. No, no. Eso es Rossi. ¿Cómo le va a Rossi? Un desastre. Ponelo de vice. El gobernador de Santa Fe perdió en todos lados, incluso perdió en su lista como diputado provincial. Perdió también Perotti. Es decir, el peronismo retrocede en todos lados. Es altamente probable que el peronismo se quede solamente con dos. Está dos partes importantes. O tres. Si querés sumar Tucumán, que tiene el 3.5% del padrón. Provincia de Buenos Aires, donde es favorito. No hay duda que es favorito. Kicillof es favorito. Es quien más votos sacó. Puede votar mucho o poco o nada, pero es un dato. Y Córdoba, que es peronista, pero no kirchnerista. Todo lo demás lo va a gobernar junto por el cambio, que no es favorito. Y Unión por las Patria y el peronismo tampoco. Es inentendible la Argentina. Ninguna de esas dos fuerzas son favoritas. La fuerza que es favorita hoy no está acá expresada en el reparto de las provincias. La fuerza favorita hoy es la libertad avanza de Javier Milei. Ahora me voy a detener un minuto para hablar de Javier Milei, pero quiero redondear esta idea. Es tan volátil la política argentina que en Santa Fe que ayer votó en masa a Juntos por el Cambio. Se llama Unidos por el Cambio en Santa Fe. Frente de Frentes. Bueno, Frente de Frentes. Que votó en forma masiva a Juntos por el Cambio. En agosto había votado a Milei. Y quizás suceda lo mismo en octubre. No lo sé. No lo sé. Noten otra cuestión muy interesante. Ayer Patricia Bullrich festejaba. ¿Tenés el corte de Patricia Bullrich diciendo que hay que destruir al quinerismo? Si lo tenés lo quiero poner al aire. Festejaba en Santa Fe ante muchas de las personas que ella misma había criticado con mucha contundencia. A muchas de las personas que ella había dicho hay gente odio entender que estaba vinculada con el narcotráfico. Ella ayer estaba festejando. Y ustedes noten otra cosa me voy a correr acá. Noten otra cosa que me llama poderosamente la atención. Javier Milei tiene contradicciones de todo tipo. Han surgido o las han visto. Ha dicho blanco y negro con el mismo tema en muy poco tiempo. Y mucha gente lo observa y lo cuestiona. y es sumamente válido. Ahora esa misma mirada tan aguda que hay con Javier Milei con esas contradicciones que son ciertas no las tienen por ejemplo no dame el audio de Bullrich por favor cuando habla ella que lo pido hoy temprano. No 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 está lo mismo esa mirada tan aguda y profunda para observar las contradicciones junto por el cambio. Patricia Bullrich dijo de todo de Pujaro y ayer no le daban la mano para subirse al escenario para que le levante el brazo vencedor. Se cansó de decir de todo de Horacio Rodríguez y Larreta que lo tenía al lado que lo miraba además a Larreta con cara de pocos amigos. Se dijeron de todo eso sí ahí no hay contradicciones solamente las contradicciones son los videitos de Milley. Patricia Bullrich propuso a Luciano Laspina como ministro de Economía le fue mal en las elecciones y dice que el mejor es Melconian lo cual es válido pero no dijo que cambié de opinión. Esa no es una contradicción las contradicciones son solo de la libertad avanza. Dijeron también con mucha fuerza de que el discurso de Milley de la motosierre de destruir todo y lo discutía acá con Carmina Lozada en la semana y un rato viene Martín Tetás a quien teníamos ganas de entrevistar la semana pasada está ahí y lleva Monterrey el intendente Javier Porredón que seguramente seguirá siendo unos hombres fuertes junto por el cambio ya está en el piso. Dijeron de todo cuando Milley planteó que había que destruir al kirchnerismo ¿se acuerdan? Fíjense lo que dijo Bullrich ayer. Esta elección que entierra al kirchnerismo en Santa Fe demuestra demuestra que hay una sociedad que hay un santafesino que está diciendo que no quiere más una provincia que ha estado casi descansando en cuatro años. No, este no es el corte chico ella dice busquen ese corte es muy fácil hay que destruir al kirchnerismo lo pedí hoy temprano lo dice ella quiero destruir al kirchnerismo o sea la verdad a mí no me asusta es más me parece válido porque es en términos políticos ahora cuando lo dijo Milley qué violento lo dice Bullrich y no hay la misma no hay la misma mirada aguda para junto por el cambio que hay para la libertad avanza que también tiene errores la libertad avanza y unos cuantos y los voy a y los voy a y los voy a comentar un ratito nada más y ya voy con el tema de Massa dame dame el video por favor Bullrich está tan mal pese a haber ganado ayer junto por el cambio que hoy Macri hace un ratito nada más tuvo que salir a aclarar que su candidata es Bullrich cuando él es el hombre fuerte del PRO es exótica y otra vez paradojal la política argentina como el hombre fundador del PRO más importante del PRO tiene que salir a decir que su candidata es Patricia Bullrich ¿saben por qué tiene que salir a decirlo? porque no estaba claro y porque la sociedad no lo tiene claro tan mal le va Bullrich que tiene que decir Macri algo que probablemente él no piense que mi ley es un salto al vacío Macri dijo a su orden nada más mi ley es un salto al vacío y entiendo que en privado dice otra cosa ¿por qué dice esto ahora Macri? acá viene lo interesante porque es altamente probable que hoy junto por el cambio pese a la victoria estruendosa estrepitosa contundente en Santa Fe y que tendrán otras provincias como seguramente va a pasar en Mendoza y muy probablemente suceda lo mismo suceda lo mismo en Entre Ríos hoy a nivel nacional lo dicen todas las encuestadoras va tercero fíjese lo que decía Bullrich dale es ahora es primero con Santa Fe es después con Entre Ríos es con el Chaco es con Mendoza es con la provincia de Buenos Aires es con todo el país es ahora es el momento de destruir el kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país ahí está ves habla de destruir está para mí me parece perfecto me parece perfecto es un término coloquial ahora si lo decía Miley lo mataban ¿por qué Macri tiene que salir a bancar a Bullrich? porque Bullrich está débil es dato no se enoje conmigo señora Patricia Bullrich yo tengo máximo respeto por usted le estoy diciendo un dato por eso tiene que salir a bancarlo dentro de Juntos por el Cambio hay gente vinculada con Horacio Rodríguez Larreta que no quiere que gane Bullrich vuelvo hay gente de Horacio Rodríguez Larreta que no quiere que gane Bullrich es un dato no es una opinión es un dato la interna en Juntos por el Cambio sigue siendo cruenta la foto de ayer forma parte de una política que gana pero que desde lo comunicacional atrasa vuelve Patricia Bullrich con la lógica de Larreta sumemos dirigentes como si sumar dirigentes significase sumar votos ha quedado demostrado que sumar dirigentes no es sumar votos es más a veces mientras más dirigentes sumás menos votos tenés Larreta sube Bullrich al escenario a un montón de gente como si creciese que esa gente le va a transmitir votos a Bullrich quedó demostrado que esto no es así junto por el cambio falla en algo fundamental en la comunicación probablemente tenga los mejores gestores y el mejor equipo económico y es probable que lo tenga ahora dejó de enamorar dejó de comunicar hacia dónde tiene que ir en el país y quedó en un no lugar hay un sector de la población que quiere un cambio y otro que quiere seguir igual el que quiere un cambio está claro quien plantea un cambio brutal y está claro quien plantea seguir igual en el medio ha quedado Bullrich Mauricio Macri en TN hace un instante nada más decía esto vamos a ser los que representemos un cambio racional y posible en base a una larga experiencia liderada por alguien que tiene que tiene experiencia tiene trayectoria y lo más importante que tiene Patricia que insisto es mi candidata porque vos sos psicólogo ¿no? yo escuchaba hasta cuando estaba en el exterior gente que hacía interpretaciones psicológicas ¿no? yo no versiones maliciosas de que yo podía tener dos candidatos es como no conocerme ¿no? yo tengo una historia fundamos un partido para cambiar la historia de la Argentina lo ampliamos en una coalición trabajando con más gente y hoy los argentinos están decidiendo ir por este camino de ideas modernas que nos integren al mundo que nos integren al empleo Frenay si es tan nítido ¿por qué hay que aclararlo? si es tan nítido ¿por qué hay que aclararlo? dame un minuto de mi ley ya está Guillermo Montenegro en el piso y ya me voy a sentar a hablar con él ¿hay algún hay algún tipo de ruido interno en la libertad avanza por el tema de mi ley con el Papa? no cayó bien lo que dijo lo que dijo el Papa son viejos los testimonios del Papa dijo algo así como que es el enviado del siniestro parafraseando el rol del Papa que es el enviado de Dios en la tierra es válido que mi ley opinase y todas las opiniones son absolutamente válidas lo que también es cierto que es altamente probable que mi ley sea el próximo presidente de la nación o probable y el Papa es el presidente de un Estado el cual merece respeto aún nos guste mucho poco o nada es el presidente del Estado Vaticano quizás algunas algunas cuestiones quizás se deberían revisar quizás se deberían revisar aún los considero un ser siniestro la Constitución Argentina sostiene el culto católico así lo dice el artículo 3 en la memoria la memoria la memoria no falla a mí el Papa me cae de mal a muy mal ¿está bien? me cae de mal a muy mal ahora me parece que no es una jugada inteligente y de tanto irrespetuosa el Papa es el representante del maligno esto es lo que dijo mi ley y hoy la iglesia le salió le salió a contestar porque indudablemente mi ley ha generado también la centralidad en el país y en este país que los números no cierran la prueba más acá el botón de muestra y más acabado que los números no cierran es el presidente de la nación que hace esta cuenta de Trafalaria escuchenlo se arraigan las vestiduras con la inclinación pero nos dijeron 54 puntos de inflación cuando uno revisa lo que pasó con la inflación del mundo después de la desatada la guerra por parte de Rusia lo que uno advierte es que las inflaciones de todo el mundo se multiplicaron por 4 por 5 por 6 nosotros vamos a multiplicar la inflación por 2 porque nos dejaron 54 puntos de inflación frena frena se dan cuenta los números no cierran por ningún lado un alumno de tercer grado de matemática y hoy es el día del maestro con esto desaprueba a mi me enseñaron alguna vez que si uno parte de un dato erróneo si cualquier hipótesis que pueda ser va a llegar a conclusiones estrafalarias el dato es erróneo absolutamente no se multiplicó por 4 ni por 5 de hecho Estados Unidos recuperó el nivel de inflación que tenía ante la pandemia ¿correcto Burguenio? Lo peor es que no es la primera vez que comete este error creo que es la tercera cuarta vez que lo dice y ya se había advertido la primera vez el error que comete el presidente y cualquiera que compara porcentajes es lo mismo es como supongamos crecimiento un país que crece 2, 3% y otro país que dice no pero creció más entonces creció 38 no es lo mismo el porcentaje de partida no es lo mismo en un nivel de cálculo que en el otro punto número uno sí pero además lo otro que hay que decir es que cualquier país cuando llega a dos dígitos anuales de inflación empieza a tomar medidas restrictivas para frenar ahí que es lo que no se tomaron en la Argentina y hoy por hoy después de lo que sí tiene razón el presidente luego de la guerra hubo un proceso inflacionario por el alza de los combustibles por la invasión de Rusia a Ucrania hoy ya las economías mundiales solucionaron ese problema ya la inflación en todos los países incluyendo la región está decreciendo está bajando y de hecho los países latinoamericanos ya dejaron de tener ese problema en otro en otro en otro planeta en otra galaxia absolutamente ahí me contás todo el anuncio todo el anuncio de ganancias si tiene que ir al congreso ya me contás todo ya me contás la causa de Cristina se reabre se reabre hay que ver cuándo pero se reabre y me da más datos de todo lo que dijo Macri y Gonzalo querido o no si obvio bueno muy bien está Guillermo Montenor en el piso Guillermo querido como te va un gusto Guillermo Montenor intendente de General de Porredón si Mar del Plata bueno uno de los pocos que ganaron de Juntos por el Cambio mira es una foto yo gané en el 2019 por menos de 8000 votos eso hay que ratificarlo laburando no hay otra forma y obviamente que yo quiero seguir siendo el intendente en mi ciudad pero no no pensando en Guillermo Montenegro sino pensando en las cosas que logramos y que tenemos que seguir logrando Mar del Plata era una ciudad que era todo no si vos querés hacer una carrera de motos en la playa no agrandar el parque industrial no los decks no los food trucks no las habilitaciones 8 años o sea como teniendo claro que el generador de empleo es el privado como ayudas empujas y tratas de que eso ocurra yo creo que lo más importante no es hablar de personas sino de lo que los marplatenses fuimos haciendo estos últimos 4 años y que obviamente queremos consolidar y esto no lo hace un gobierno no lo hace el gordo Montenegro esto lo hace lo hacemos todos juntos y empujando a lo mismo lugar yo planteo que hay una suerte de crisis junto por el cambio ¿es así o no Guillermo? yo creo que lo que nos unen son valores y que tienen que ver con la firmeza con la austeridad con la honestidad la firmeza es lo que fue que a mí me pasó en Mar del Plata con la toma de tierra ya sean públicas o privadas municipales nacionales como en el Marquesado donde todos tuvimos una posición muy clara el que toma una tierra es delincuente y que es totalmente distinto al tipo que se levanta a las 5 de la mañana eso fue resuelto lo que pasó en Ruta 11 en Ruta 11 hay todavía una causa abierta pero lo más complicado es explicarle al tipo que se levanta a las 5 de la mañana comprando su terreno y haciendo su casita que está bien está bien tomar un terreno y meterse ahí y decir bueno esto es mi lugar y digo no flaco vos estuviste laburando todos los días te levantás a las 5 de la mañana no es lo mismo y el que hace ese tipo de hechos es delito y es un delincuente y la verdad que hay que tenerlo muy claro Guillermo ¿cómo le es el apoyo y ahora me meto un poco en la provincia de Buenos Aires ¿cómo le es el apoyo ahora decidido ya de Macri a Patricia Bullrich? para mí no es algo que me llama la atención o sea Mauricio lo aclaró él es el fundador de este espacio en el que yo me integré en el año 2007 cuando era juez federal y tomé la decisión de ser ministro de justicia y seguridad pensando no era lo que era mejor para mí sino pensando en una construcción hacia el futuro de lo que tenía que hacer con la Argentina y eso también es lo que me sigue motivando todos los días primero pensando en mi ciudad yo soy un loco de mar de plata y el compromiso mío es en mi ciudad pero tiene que ver con lo que él no se me ocurría que podía ser de otra manera que no tiene que ver con el apoyo de alguien del espacio que él fundó y que está claro de que así lo expresó pero a mí no me no me llamó la atención ¿cómo ve la figura de Millet? Mirá, a ver yo creo que hubo una elección en el cual hubo mucha gente que tomó una decisión que tenía que ver con vuestra mirada y hay que ser muy respetuoso de lo que decide la gente y plantear vos desde tu lugar qué pensás que es lo mejor pero no diciendo no hablando del otro sino hablando bueno, mirá hicimos esto esto, esto la firmeza la toma de decisiones la seguridad pensar que vos en la Argentina podés permitir como se permitió después de la pandemia la utilización de celulares en la cárcel para que se sigan cometiendo delitos virtuales o organizando directamente delitos de la cárcel y está mal sí, está pésimo pero Kicillof ganó es insólito ¿cómo lo lees? Mirá, yo creo que hay que demostrar qué es lo que está ocurriendo mostrarlo hablarlo hacerlo saber esto está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y que está ocurriendo también con una justicia que deja a los delincuentes en libertad y que no defiende a las víctimas y que necesitamos sí o sí por lo menos lo que en Marra Plata teníamos nosotros teníamos gendarmería que había puesto Patricia en el 2018 y a los 60 días que yo asumí como intendente retiraron las fuerzas federales de Marra Plata y eso lo que generó fue un problema puntual en Marra Plata con temas de seguridad y eso es algo que yo lo sigo hablando con Patricia permanentemente la importancia que eso significa no para un gobierno municipal lo que significa para los marplatenses y los matanenses de lo que digo en Sierra pero la verdad que me parece que esas son decisiones en las cuales yo acompaño y entiendo que la firmeza va por ese lado y que si va a haber alguna medida que va a tomar o el gobierno provincial o el gobierno nacional que afecte a los marplatenses no me importa el color político de que sea el gobierno yo voy a estar en contra Prado Montenegro recién estábamos viendo el mapa de la Argentina provincia por provincia con las elecciones provinciales en las cuales juntos por el cambio con socios locales en algunos lugares se impuso en muchos distritos en los cuales en las PASO nacionales se impuso Javier Milei ¿por qué cree que sucede eso? digo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires es el lugar donde el economista no tuvo un desempeño tan grande como otras provincias y justamente son lugares donde la oposición ganó en las contiendas locales vos estás haciendo preguntas de la lista político y yo soy intendente de mi ciudad yo te puedo decir que es lo que estoy buscando en Mar del Plata pero yo la verdad que empezar a analizar por qué se votó de una manera en un lugar y otro casi que no sería serio lo que sí tengo claro es cuál es lo que nosotros pretendemos en Mar del Plata y es seguir siendo la ciudad del sí hubo muchas cuestiones que se vienen planteando que yo tomé decisiones del primer día y que tienen que ver con la reducción del sueldo mío al 20% y hace más de un año al 30% a todos los funcionarios políticos lo mismo en estos cuatro años nunca se compró un vehículo un auto se compraron vehículos que tienen que ver con utilitarios patrulleros ambulancias pero no hay autos para funcionarios nadie tiene chofer cada uno se paga su celular yo sigo siendo el mismo gordo siempre o sea me levanto temprano yo tengo chicos chicos además de grandes que los llevo al colegio hablo con todos los vecinos me junto todas las semanas dos o tres veces por semana en reuniones con vecinos al margen de hablar en las estaciones de servicio cuando hago la compra en su mercado me planteo cuáles son los problemas y ahí trato de buscar soluciones que algunos son de coyuntura de lo que le pasa a alguien y de buscar cuál es el rumbo que tiene que tener la ciudad con un parque industrial que estaba prácticamente abandonado y hoy estoy viendo de comprar para hacer el segundo parque a nosotros nos creen que Mar del Plata es una ciudad turística y Mar del Plata es la ciudad industrial mayor de la provincia de Buenos Aires ¿cuál es el diálogo que tiene con Kicillof? mirá el diálogo tiene que ver cuando afecta a mi ciudad si afecta a mi ciudad yo me enojo pero no importa que sea Kicillof cualquiera sea el gobernador o cualquiera sea el presidente ¿pero si le pedís patrulleros te manda? yo tengo una buena relación con Bernie de cuando yo era ministro de seguridad y era secretario de seguridad hoy tenemos un problema no solamente con la cantidad de efectivos con la cantidad de patrulleros sino lo que hablábamos con esto de que de la cárcel se pueden cometer delitos o con el ingreso de policías y que voy a tener una discusión en eso y en un montón de otras decisiones como en la pandemia cuando yo tomo la decisión de abrir que no era una decisión política tenía que ver con mantener la ciudad yo tenía 26% de su ocupación entonces ahí tomamos una decisión de decir bueno hoy es la medición más baja histórica de la ciudad es bueno no tenés 4.9 es mucho es un marplatense sin laburo ahora en ese momento a mí me llamaron asesino porque abrí a los locales yo no pude despedir como corresponde a mi viejo ni vine a hacer a mi hijo más chico o sea porque no me dejaban entrar entonces digo mirá me parece que hay que tener claro de que la decisión que yo tomo no es una decisión política tenía que ver con con la salud con el trabajo cuidando lo que tenía que ver salud mental con la educación no era una discusión no era una discusión de Montenegro que quiere que abrir todo y Kicillof que quiere cerrar todo tiene que ver con ser con racionalidad ser intendente de tu ciudad y tomar decisiones que tienen que ver con sentido común Carlitos ¿qué tal Montenegro? hace poco estuve en Mar del Plata y hablando con la gente ahí con los marplatenses tienen dos interpretaciones de su gestión la primera es sobre todo la pandemia y la pospandemia es decir bueno la verdad que pudo mantener una infraestructura una ciudad en un momento difícil y más una ciudad que bueno también es una ciudad turística y no podían ir turistas ahora lo que dicen también es que no hubo ninguna gran obra de infraestructura en estos años mira ahí hay una decisión que yo tomé que fue el primer año donde cuando vos revisás y vos que es economista lo vas a entender todos los años las tasas se actualizaron a la mitad de la inflación o sea vos el primer año 25 la tasa de la inflación fue 50 el segundo 30 y no llegaba a 40 y fue de 70 este año fue 70 y va a ser 150 esto te genera un problema pero también es entender cómo el vecino estaba viviendo y vos no podías llevar esos números o generar en ese momento una cláusula gatillo que tenía que ver con la inflación y eso a vos lo que te permite es poder administrar de buena manera los recursos que tenés y Mar del Plata también fue una ciudad que siempre las obras grandes de infraestructura eran mandadas por el gobierno nacional y provincial y nosotros somos el municipio 135 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires en donde el gobierno nacional generó obra eso también te habla de una discriminación muy clara o sea no hubo obra del gobierno nacional no y nosotros lo que generamos ¿y proyectos privados? porque sos magrista digamos porque sos el pro mirá yo creo que yo no quiero analizar qué piensan ellos lo que sigue es lo que afecta a mi ciudad entonces cuando yo digo yo compro una planta de asfalto que no se compraba desde antes del 90 y que la tercera parte de eso lo pago con material de desecho que se lo vendí cuando compraron chatarreros y con eso pagué el 40% y hoy tengo una planta de asfalto que hace el asfalto tres veces más rápido de lo que hacía y vos me decís ¿con eso alcanza? no si yo para regalar el asfalto a Mar del Plata necesito dos presupuestos una ruta salta y vuelta Mar del Plata tiene Mar del Plata genera por redones siete veces y media la capital o sea tiene 1420 kilómetros cuadrados esto lo que te genera es una cantidad de lo que tiene que ver con caminos rurales con avenidas con calles con rutas provinciales que transitan en la ciudad y que vos decís bueno esto necesita una inversión de dos presupuestos sin gastar nada de toda la ciudad no está en la planificación obvio que está ahora vos para las que son las obras las que recién hablabas son obras que si o si necesitas o el acompañamiento o tener vos estable la economía de tu ciudad que yo la tengo y alguien que te preste plata que nadie te la presta si Guillermo por último agradeciéndote que hayas que hayas venido como es el futuro de Juntos por el Cambio hay tres intendentes que le fueron bien o más pero tres que le fueron muy bien a vos al de la plata y al de 3 de febrero si yo no sé si es que nos vaya bien o mal yo creo que es como como los marplatenses entendemos que tenemos que seguir trabajando eso a mi me desvela bueno se ganó no se ganó nada yo gané el 19 ahora tengo que seguir trabajando quiero ser el intendente de mi ciudad y quiero que nos vaya bien a los marplatenses no a mi esto es lo mismo con el espacio yo lo que trato de buscar es que es lo mejor para mi ciudad y nosotros tenemos que seguir pensando vos lo decías hace un rato muy clarito es la gente no es ni vos ni el gordo montenegro ni este ni el otro es la gente cuando vos sacas el eje de la gente y tenés un problema porque vos sos gente entonces cuando vos no tomás las decisiones que tenés que tomar para que la gente diga mejor y tratar de buscar soluciones y hasta diciéndole que no que por ahí lo que más te duele porque cuando vos sos intendente todo el mundo sabe donde vivís cuáles son me viniste che gordo me pasa esto che gordo me pasa aquello decirle mira no no puedo no se puede por esto lo tenemos que cambiar por esto nosotros estamos tratando de ver cuándo hacemos esto no mentirle a la gente y estar todo el día escuchando pero no escuchando no no escuchando y que a vos te duela porque llegas a las 10 de la noche a tu casa no dejas ser intendente si a las 12 te llega un mensaje yo contesto entre 1500 y 1800 mensajes por día de mi teléfono contesto yo ¿yo cómo sé? y estoy hasta la 1 de la mañana cuando no puedo con vos porque tengo chicos chicos además tengo el mellizo tienen 4 y otro de 3 entonces le digo por favor escríbanme no me hagan hablar con esta voz que despierto toda la casa mi mujer me mata y la verdad que trato de contestar todo diciéndole déjeme ver déjeme ver no contesto una hora el teléfono tengo 60, 70 mensajes y la verdad que que es mi laburo o sea yo no me puedo sorprender si eso no lo hago al contrario yo me siento en falta con el que le contesté de hecho tengo el azul para decirle mirá no te cago el visto si eso me pasa volvémelo a decir porque por ahí me lo como porque como manejo mi auto le contesto cuando llego a casa llego a casa pasó algo me olvidé le digo mirá yo te lo tengo que contestar porque es mi obligación o sea yo yo entiendo que el gobernante me tiene que contestar entonces la verdad que yo le tengo que contestar sí contestar pero resolverlo básicamente no obvio contestarle si y no cuándo o sea ¿cuántas veces le puedes decir déjamelo ver? una, dos, a la tercera te dice gordo dale ¿cuándo? le vuelven que decir ahora, mañana venime a ver y te explico este es el problema que tengo voy a tardar más tiempo voy a tardar un año entonces en un año te va a decir de todo y sí pero no te voy a mentir porque si no no puedo volver al barrio yo le digo mirá la semana que viene está resuelto y la semana que viene está resuelto que tengo que tachar ese barrio y no puedo ir la verdad que yo en eso mentiroso no soy yo tengo claro cuál es mi forma de ser es decirle a la gente la verdad te puede gustar o no pero esta es mi forma de ser y digo mirá yo soy esto gracias Guillermo por haber venido Guillermo Montenegro intendente déjame por red Omar del Plata ya seguimos vamos Cristina si cortito dale después lo ampliamos lo ampliamos dale todo indica que en los próximos días yo ahí le pongo un signo de interrogación y después contamos por qué la Cámara de Casación va a ordenar que Cristina Kirchner sea enviada a juicio oral y público en la causa de los sauces y guiote sur hay una decisión está tomada por parte de los jueces de revocar el sobreseguimiento que hace dos años el tribunal oral le dictó a Cristina Kirchner para que se haga el juicio oral y público hay varios asteriscos a esto que estamos contando si querés después lo desarrollamos con más tiempo contalo que cambie la situación de Cristina significa que se convoque inmediatamente a juicio oral no necesariamente puede ser que sí o puede ser que no esto no es un juego de palabras será la decisión que tome el tribunal oral cuando reciba la causa ¿está hoy en condiciones el tribunal oral fijar fecha de juicio? en el mediano plazo sí pero ¿qué es lo que pasa? lo que decide la Cámara de Casación puede ser apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y va a estar apelado nada más y nada menos que un sobreseguimiento que la revocatoria de un sobreseguimiento entonces los jueces con algún criterio podrán decir che se está discutiendo hubo un tribunal que dijo que tenía que ser sobreseguida otro que sea el juicio oral no es criterioso y conveniente esperar que la corte como último tribunal del país resuelva para hacer el juicio muchos pueden decir que sí otros te pueden decir el tribunal puede hacer el juicio inclusive muchos también te pueden decir la corte puede tardar años en resolver esa cuestión de hecho la corte tiene hace años una cuestión muy parecida como es la causa de dólar futuro claro que tampoco lo resolvió así que se abren bastantes ítems respecto de la decisión que pueda tomar la Cámara de Casación en la causa están los hijos en la causa están están los hijos círculo por estos últimos días que la decisión iba a ser esta semana vienen diciendo la decisión de revocar el sobreseguimiento la decisión de revocar el sobreseguimiento esta es la causa que el trono y barrotaveña son los exactamente son los jueces que estaba la jueza Ana María Figueroa que la semana pasada dejó de ser juez después toda la discusión respecto de si había que esperar o no que el Senado le dé el nuevo acuerdo no se lo dé por respecto le da etcétera en esta causa con la trascendencia que tienen estas versiones de resuelven la semana que viene vienen desde fin de año tomaron más fuerza este fin de semana yo le pondría un signo interrogacional cuando si hay cambio de gobierno esto puede acelerarse o no estamos en términos de especulación cambio de gobierno si va a haber obviamente va a haber seguro el tema es seguir esperando una decisión que debería estar tomada los plazos están vencidos desde marzo esto tendría que estar resuelto desde marzo abril mayo junio julio agosto septiembre hace medio año que esto tendría que estar resuelto este año no hay juicio ni loco para vos no ni de casualidad te explico por qué el tribunal oral ya hizo lo que se conoce como el proveído de pruebas ya dijo bueno si hay juicio toda esta es la prueba ya tenemos todo faltan dos cuestiones dos peritajes contables que se comenzó a hacer el peritaje pero cuando en su momento el tribunal oral sobreseyó a todos los acusados los peritajes se frenaron eso se tendría que retomar muchas veces juicios se inician con el peritaje en marcha por ejemplo fue el caso del juicio de la obra pública en el que Cristina fue condenada había un peritaje en marcha que los jueces dijeron bueno por los plazos que nos dicen los peritos hasta el momento que ese peritaje se analice en el juicio podemos empezarlo bueno hay que ver que decisión toma ahora los jueces del tribunal oral que entre paréntesis en principio hay que ver quienes son los jueces de ese tribunal oral eso es otro capítulo un poco más más engorroso pero los que están hoy probablemente no sean quienes hagan el juicio pero sobre todo porque seguramente se va a discutir si no hay que esperar que la corte suprema tenga la palabra final respecto de si o se hace el juicio o se sobrese a los acusados muy bien cansado de la humedad de cimientos en tu casa en Cibaco tenemos la mejor resolución para vos nuestro equipo electrónico anti humedad de cimientos sin obras costosas ni complicadas tiene la solución llámanos al 11 49 97 3434 asesoramiento personalizado y recibís todo en tu domicilio sin ningún tipo de cargo un producto con 10 años de garantía amigable con el medio ambiente y de primer nivel como ya sabés con Cibaco la humedad se va más información Cibaco.com barra anti humedad vamos que tengo tengo nomás y voy con toletaza si no lo voy a esperar más al diputado nacional si te recomiendo Fruta 3 el único rinde 3 litros de verdad no dudes más y no pagues más con Fruta 3 Fruta 3 es el más rico Fruta 3 rinde 3 litros yo como Fruta 3 es mejor el más rico él toma Fruta 3 más sabor en 3 litros disfruta Fruta 3 bueno ah tenemos uno menos está todo pedo allá arriba se vio bien el tema después me cuentan todas las ganancias un burlino tiene que ir al congreso las ganancias o no? la parte legislativa sí pero se empieza a aplicar desde octubre o sea desde octubre ya los que cobran 1.770.000 pesos para abajo no pagarían ganancias bien a ver el sueldo de octubre que vos cobras en mano en noviembre aclaremos esto o sea pará porque ya me meto ahí cuando vas a votar te vas a tener que votar por sí o por no bueno pará cuando vas a votar todavía no lo cobraste todavía no lo cobraste todavía no lo cobraste ok no sé ok ahora me das todo lo que gracias Martín un gusto gracias por venir gracias por venir siempre nos encanta bueno pará me meto con esto que además sos economista si va al bueno todavía no entró el proyecto vamos a ver cuando entre qué letra tiene por lo que sabemos hasta ahora es un acto de demagogia y responsabilidad total y además muy injusto muy injusto para todos los monotributistas muy injusto para todos los autónomos vos en Argentina prácticamente el impuesto a las ganancias se ha convertido en un viva la pepa donde si vos sos de YPF no pagás si sos bancario de un banco si pagás de otro banco no pagás si sos juez no pagás si sos y ahora el gobierno en un proceso esto es una cosa también inédita en Argentina el candidato que toma la medida es el candidato en la elección o sea el ministro que toma la medida es el candidato en la elección es una medida claramente electoral con fines electorales que además no tiene plata no es que le sobra plata al Estado o el Estado está dispuesto a gastar menos yo lo votaría con las dos manos si el Estado te dijera mira yo voy a gastar menos ¿sabes qué voy a hacer? voy a bajar el gasto acá, acá y acá entonces le voy a cobrar menos impuesto a la gente buenísimo espectacular pero no es eso el Estado tiene un déficit fenomenal y acaba de reconocer que le va a cobrar un billón billón menos de pesos de impuestos al 10% de los que más tienen en Argentina y son los que pagan ganancias a cambio ¿qué va a hacer? ¿de dónde va a salir la plata para financiar el gasto? no sé ¿maquinita de dónde? y del único lugar que puede salir de la maquinita ¿sabes qué va a pasar? ¿sabes qué va a pasar? lo que va a pasar con esto es que va a ser más inflación o sea ¿quién va a pagar esta medida demagógica de masa con la cual masa trata de manotear algo y ganar en la clase media? ¿quién lo va a pagar? lo va a pagar la señor el señor que van al supermercado todos los días que compran la polenta que compran el pan que compran los huevos que compran la leche es decir lo que va a terminar pasando es que la inflación va a ser más alta en Argentina para Ritondo dijo no bien masa creo que la semana pasada masa había dicho esto si fuese si soy señor presidente bajo el impuesto a la ganancia ¿te acordás? sí Ritondo inmediatamente dice un tweet mande el proyecto que se lo votamos bueno si ahora lo manda preguntá a Ritondo yo no se lo voy a votar ni en pedo ah ok yo voy a votar en contra ah ok ahí está esto es un acto te lo vuelvo a decir yo no puedo votar un acto de demagogia perfecto ahora nosotros tenemos una reforma tributaria importante en el Congreso de hecho yo envié un proyecto de ley al Congreso que establece que hay que darle el mismo tratamiento al autónomo que al que está en relación de dependencia y también yo envié el proyecto para que el monotributista tenga una reforma integral del monotributo no le hagan la atrocidad que le están haciendo al que está al borde hay un montón de gente que está al borde del monotributo se está cayendo el monotributo no le actualizan las alícuotas eso es vergüenza ilustrame con esto como se baja el impuesto no tiene que ir al Congreso porque no se genera un nuevo impuesto te pongo un ejemplo vos ahora nosotros le dimos una autorización al Ministro de Economía para actualizar el mínimo no imponible en qué sentido bueno por el avance de la inflación ok entonces él tiene un pequeño margen él para actualizar el mínimo no imponible pero para disponer que nadie va a pagar más el impuesto a las ganancias eso es algo eliminar la categoría 4 tiene que ir al Congreso claro que a todos nos encantaría vos me preguntás a mí vos no querés eliminar todos los impuestos en Argentina sí entonces yo mañana a ver quién es más demagógico yo mañana mando una ley al Congreso que elimino todos los impuestos todos sabemos que no tiene sentido nadie votaría a alguien que dijera mañana voy a mandar una ley al Congreso donde elimino todos los impuestos por más que todos queremos eso obviamente todos queremos es más o menos como los 500 mil pesos de Manuela Castiñegra o sea Massa se está convirtiendo en Manuela Castiñegra esencialmente se está convirtiendo en el salario mismo que dijo claro solo que lo está haciendo con la tuya con la de todo el mundo lo que está haciendo es convirtiéndose en Manuela Castiñegra con la plata de todo el mundo no es chicana por Dios después si querés vamos a enseñar los números y lo que discutimos el otro día por Twitter ¿lo descolocó esto de Massa o no? no yo creo que lo que nos descolocaría de Massa que paradójicamente sería bueno para todos y a nosotros nos obligaría a mejorar todavía más en nuestra propuesta y hacer mejores sería que Massa controle la inflación si vos me decís van a anunciar se frena supongamos que ojalá ojalá fuera la noticia que estuviéramos tratando esta no un acto de magos sino han tomado una medida contundente para bajar la inflación y yo te diría mirá esta no me la esperaba no me la vi venir muy bien lo aplaudiría lo aplaudiría están bajando la inflación nos cagaron te diría nos cagaron porque están bajando la inflación están haciendo lo que la gente necesita que es bajar la inflación pero lo que están tomando mirá la diferencia de un Boric mirá la diferencia de un Boric Boric presidente de Chile Boric presidente de Chile de la izquierda no te estoy diciendo neoliberal nada un tipo de izquierda le pidieron un IFE ¿sabés qué dijo Boric? dijo es que si te doy el IFE aumenta la inflación o sea el tipo que es de la izquierda en Chile te reconoce que la medida populista genera más inflación acá en el medio de la campaña el tipo te tira una cosa que es una locura es una locura si Martín ayer dijo me meto un poquito me meto un poquito en la política Patricia Ulrich dijo ayer en Santa Fe tenemos que destruir dijo ¿no? búscame destruir al kirchnerismo me parece que no dice esa palabra que no uso la palabra esa me parece que no yo la escuché en un tramo que estaba en la otra señal de esta empresa pongámosla a ver a ver a ver a ver destruir o destronar dijo a ver a ver busquemos busquemos te juro que a mí no me molestó yo estaba en Intratables ayer y salió al aire Patricia y dijo algo así como tenemos que ganarle usó otra palabra pero no la destrucción enterrar enterrar la ideología creo que dijo la ideología destruir la ideología dijo tenemos que terminar con esta ideología ahora la escuchamos tampoco quiero que seas exegesta de Patricia si lo tenés es buenísimo para vos hay que destruir si lo están buscando hay que destruir el kirchnerismo para mí hay que terminar con un conjunto de ideas que como todo debate político en cualquier país civilizado se terminan cuando otro conjunto de ideas son superiores y le ganan entonces yo quiero ganar el debate de las ideas yo creo concretamente que el conjunto de ideas que resume la ideología del kirchnerismo es el principal responsable de que nosotros tengamos 45% de pobreza en Argentina un estancamiento sideral y que hayamos retrocedido por ejemplo en variables claves como la educación y la salud en Argentina que no tienen recuperación que cuesta un montón recuperar ahora entonces yo estoy muy preocupado por eso y creo que ese conjunto de ideas han producido eso la idea de romper que era la misma idea del Che Guevara que es la idea del kirchnerismo romper la relación que hay entre el esfuerzo y el resultado lo hicieron en la escuela que pasen los chicos igual siga, siga no importa si saben o no saben que pasen con 15 materias igual lo hicieron en el trabajo querían poner el salario universal que la gente cobre igual aunque no fuera a trabajar lo hicieron con las jubilaciones querían que la gente se jubile igual y que gane lo mismo si aportó o si no aportó romper la relación entre el esfuerzo y el resultado es la causa de la decadencia en Argentina yo obviamente yo quiero ganarle esa idea Argentina es un país es un país en decadencia Argentina es un país es un país en decadencia totalmente ahí están buscando el corte para ver si me confundí o no que puede ser por supuesto pero si tenés 45% de la gente abajo de la línea de pobreza si tenés 7 de cada 10 pibes que son pobres en Argentina si 5 de cada 10 pibes no terminan la escuela y después tenés una escena de violencia con chicos que tendrían que estar adentro de una escuela en vez de estar en la calle consumiendo o delinquiendo ¿cómo no va a ser un país que entró en decadencia? tenemos que salir acá yo te pará no soy de interés en la opinión estoy completamente de acuerdo contigo Argentina es un país lamentablemente decadente ¿cuál es el rival de ustedes? ¿mi ley o el gobierno? no electoralmente los dos los dos los dos los dos electoralmente los dos ¿qué discusión hay en Argentina? ¿cuál es la discusión en Argentina? si sigue este modelo o si cambiamos y luego esta es una primera discusión que se va a zanjar en octubre en octubre se va a zanjar si todavía este modelo tiene alguna chance o no si este modelo hay por lo menos una tercera parte de la sociedad 33-35% que considera que este modelo tiene chance y tiene que seguir hay gente conforme con esto le darán una chance a Masa y será parte del Balotage y entonces se discutirá eso en noviembre ahora lo que yo creo que va a pasar es que en octubre la Argentina primero los argentinos van a decir este modelo no va a más y después discutimos cuál es el cambio y que nosotros en noviembre en el Balotage vamos a discutir cuál es el cambio ¿vos crees que Masa fuera el Balotage? yo creo que sí a ver dame dame lo de Bullrich a ver cómo decía no tengo audio no sé, yo tampoco lo escucho a ver chicos después con Entre Ríos es con el Chaco es con Mendoza es con la provincia de Buenos Aires es con todo el país es ahora es el momento de destruir el kirchnerismo para que no vuelva más una ideología frena frena te juro porque a mí no me jode para nada pero te dice destruir sí, sí yo creo que se refiere a la idea del kirchnerismo otra vez lo que tenemos que destruir es la idea de que vos podés ganar plata sin trabajar sí, lo tenemos que destruir esa idea de que vos podés progresar a expensa de otro sí, la tenemos que destruir esa idea es decir es un conjunto de ideas a las cuales nosotros tenemos que desterrar de la Argentina eso no quiere decir por supuesto que porque esto a veces con toda la historia que tiene Argentina atrás hay una sensibilidad particular para algunas palabras y por ahí tal vez Patricia podría haber usado una palabra mejor por esta sensibilidad que en este sentido alguna gente dice pero esto quiere decir que vos vas a ir a la casa de los kirchneristas no tanto en su derecho de tener su posición de pensar eso yo realmente creo además yo no creo en la superioridad moral de las ideas yo creo que el que es kirchnerista honesto un montón de gente cree que esas son las mejores ideas y cree que de esa manera se arregla el país yo estoy convencido que no porque además hace 30 años que estudio cómo se desarrollan los países cómo funciona la economía y sé que ese tipo de cosas producen su desarrollo Martín estamos ante un peor gobierno de la historia uno de los peores gobiernos de la historia de la democracia recuperada los números así indican yo creo que el de Cristina fue peor el de Cristina fue peor bien es pregunta el de Cristina fue peor que este sí absolutamente por las condiciones el segundo de Cristina vos juzgás al marinero no solamente por si llega o no llega al puerto sino por en qué condiciones llegó si yo te doy una nave que está impecable y vos me la entregás toda chocada y me la dejás a 50 kilómetros del puerto que me la tenías que dejar fuiste mal gobernante Cristina asumió con superávit fiscal con superávit externo totalmente a mi juicio sí Cristina asumió con superávit externo con superávit fiscal con las cuentas públicas ordenadas con una inflación que se empezaba a acelerar pero recién empezaba a acelerar esa inflación tenía posibilidad de controlarlo si se ordenaba las cuentas públicas porque ya tenía una situación muy favorable en el sentido de equilibrio fiscal con un dólar competitivo con la economía creciendo a tasas chinas con abastecimiento energético con las cajas jubilatorias ordenadas está bien por un ajuste brutal que había hecho Massa nadie se acuerda de esto Massa este candidato ahora de presidente es el responsable de la sentencia Badaro en Argentina Massa cuando fue recuerda el caso Badaro que es el del 82% era el responsable del ANSES era el número uno del ANSES que hicieron durante el gobierno de Néstor Kirchner y Massa responsable del ANSES pisaron todas las jubilaciones del que no cobraba la mínima entonces si vos habías aportado en tu vida en esta idea que te digo yo de que ellos quieren romper la relación entre el esfuerzo y el resultado el kirchnerismo siempre fue así siempre quiso hacer esto la primera intención del kirchnerismo de romper la relación entre el esfuerzo y el resultado fue caguemos a la gente que aportó ahora y Massa era el cargado del ANSES ¿por qué no pudieron ganar con tanta contundencia? No, bueno el gobierno es muy malo y el kirchnerismo está haciendo el peronismo de hecho en general está haciendo la peor elección de su historia Eso no ayuda No solamente acá sino en la provincia de Buenos Aires Ahora cuando vos tenés una política hay que pensarla distinta porque la política ahora es una política de tercios Entonces en un escenario de política de tercios aún un gobierno malo como el de Kicillof por ejemplo en la provincia de Buenos Aires que es difícil encontrar Mirá que el de Scioli había sido un gobierno muy malo Este es peor Pero este es peor porque nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo tanta plata como la que tiene Kicillof y no le funciona nada El hospital del niño de la plata se cae a pedazos Tenían 300 camas tienen 100 camas Es un desastre Y explícame por qué gana Puede ser gobernador porque está partida la oposición tiene dos ofertas y no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires En la nación el balotaje no salva de esto Entonces en la nación siempre está la instancia vos para ser presidente de la nación tenés que tener el apoyo de más de la mitad de la gente Entonces ahí se termina la mentira y por más que vos tengas 3, 5 partidos que fue lo que le pasó a Menem en el 2003 Menem gana en el 2003 Una cosa notable Menem gana en la primera vuelta en el 2003 22% de los votos Con una cantidad 27 Con una cantidad de votos muy parecida a la situación de Milley en primera vuelta acá Gana Pero por qué se baja Sí, porque sabía que perdía con Kirchner que terminó segundo con 22 Porque sabía que perdía en la balotaje Creo que 25 sacó Bueno, pero no importa vos sos más Digo, es importante porque ahora tenemos un candidato que quiere volver a Menem que dice que ese candidato que Menem fue mejor presidente de la historia Bueno, ese mejor presidente de la historia se fue de la política y en realidad no se fue porque después hizo amigo de los kirchneristas Pero renunció a su posibilidad de ser candidato a presidente expresamente porque no se bancó y era un balotaje porque perdía Después de ganar la primera vuelta Después de lo que vino después Menem no fue mejor Es pregunta Menem es el responsable de que la Argentina se haya partido en dos De que nosotros en vez de tener pobreza ahora tengamos indigencia en la sociedad partida Menem le pasó las escuelas por ejemplo a las provincias sin ningún tipo de recurso y sin capacidades en muchas provincias El deterioro y el adebacle de educación pública en la Argentina empieza con el Menemismo Menem regaló en vez de haber privatizado con controles un montón de empresas en la Argentina a las cuales no le quedó absolutamente nada al Estado entre ellas YPF Y en ese entonces con Kirchner aplaudiendo Kirchner y los senadores de ellos aplaudiendo de la tribuna y votándolo Kirchner armó unos mecanismos de control de las empresas privatizadas que hacen que hoy cuando vos se te corta la luz cada 15 días en el verano con suerte o todos los días en el verano como pasó con gente que estuvo con la luz 15 días cortada en el verano En la plata se vio cortando En la plata te digo crucemos los dedos en la plata todavía dentro de todo se corta menos acá en el sur en el sur de Capital Federal y en el sur de Gran Buenos Aires fue tremendo el verano entonces Menem es el responsable de que esas empresas se hayan privatizado con coimas para los amigos de ellos para poder hacer plata con eso y con malos esquemas de regulación y de control Ahí le abro a los chicos Martín ¿Miley puede ser presidente? Cualquiera de los tres puede ser presidente porque fue una elección de tercios ¿Y te asusta si es Miley presidente? No me asusto yo no me asusto yo creo que la persona que tiene miedo o se asusta no puede hacer política porque vos es como es como que vos manejes un colectivo con 50 chicos atrás vos no podés tener miedo ni estar asustado vos tenés que ser responsable tenés la vida de 50 personas atrás cuando vos tomás una decisión en la Cámara de Diputados estás definiendo sobre la vida de las personas sobre su patrimonio sobre su libertad entonces obviamente tenés que ser responsable no podés tener miedo ahora sí no me asusta pero sí me obliga a ser nosotros mejores a esforzarnos nosotros a ofrecer una opción mejor Martín esto es muy personal y siempre con mucho respeto veo los economistas más enojados con Miley que el resto de la política en general vos sos político vos sos economista también y de los buenos es así usted está más enojado porque quizás mi ley puede trascender algo que ustedes no lo hicieron o por qué no hay un obviamente el debate económico es central en la elección de ahora porque estamos en un contexto de una inflación galopante que cuando se conozca el dato en muy pocos días se va a conocer una inflación es miércoles claro dicen que va a andar cerca del 12% 12% si vos lo anuales todos los meses tenés 12% te da 300% en el año es realmente desesperante la situación que está atravesando Argentina obviamente entonces hay un foco en la economía y en ese foco en la economía mi ley trae una idea vieja que ya se discutió muchas veces en el mundo se discutió y en Argentina que es mala que la mayoría de los economistas ahora un documento de casi 200 economistas de distintos sectores políticos por eso pero por qué no se anima a debatir mejor por qué no ahorramos los epítetos y debatimos no te parece que sería mejor que alguien que tiene una propuesta tan a mí no me gusta que les diga fracasado me parece que no pero también te diría que tiene que debatir con un candidato a presidente yo te digo una cosa no pero esperá eso es importante Martín pero te digo una cosa tiene que debatir con un candidato a presidente primero te digo una cosa si nosotros vamos a elegir una persona que va a ser el responsable en situaciones que van a ser complicadas para Argentina difíciles siempre gobernar Argentina es difícil completamente de acuerdo no podemos aceptar que sea una persona violenta que agreda y que le falte el respeto a la gente uno puede tener una opinión el documento ese es un documento de 200 colegas casi 200 colegas muchos de primer excelentísimo nivel de gran prestigio académico los 200 colegas que firmaron creo que de los 200 195 colegas de los que firmaron tienen más publicaciones académicas que la que tiene Javier Milley y más trayectoria académica que la que tiene Javier Milley entonces hay que ser respetuoso después a vos te puede gustar o no gustar la propuesta yo puedo decir mira la propuesta de los kirchneristas es mala si yo puedo decirlo que la propuesta es mala pero yo no le puedo faltar el respeto a la gente entonces menos si después quiero ser presidente de la nación esto es una cosa importante tenemos que empezar a respetarnos en Argentina segundo discutir ideas yo se lo propuse le vengo proponiendo cuando empezaron a hablar de la dolarización hace dos años habíamos sido electos los dos diputados en la ciudad de Buenos Aires de hecho nosotros le habíamos ganado a ellos 48 a 17 en la ciudad de Buenos Aires los dos fuimos candidatos al mismo cargo y ganamos nosotros y le propuse debatir lo invité a debatir de economía porque yo sabía que el debate económico iba a ser un debate central el primero de octubre es el debate nunca pero no solamente que no debate de economía el debate presidencial es un debate que vos sabes muy bien porque lo viste tiene un minuto de 30 de economía yo sé y además no es un debate casi todos los temas no es un debate cruzado como el que estamos teniendo acá entre nosotros dos no, bueno estamos hablando no, pero te quiero decir si a vos no te gusta algo que digo yo o te parece que está mal me podés repreguntar o si alguno de los muchachos puede hacer lo mismo esto de que vos tengas tres minutos para hablar y después el otro tenga tres minutos para hablar y casi no hay réplica eso está bien es el formato que hay pero te pongo un ejemplo en Estados Unidos hay cinco debates presidenciales uno de los cinco es solamente sobre impuestos qué política de impuestos va a tener el gobierno en el último debate presidencial que se hizo en Argentina la palabra impuestos creo que la mencionaron dos veces en todo el debate entonces está bien va a cumplir con el ejercicio democrático tiene que existir ese debate es muy importante que exista ese debate pero es un debate de una hora con no sé cuántos candidatos va a haber en el debate probablemente va a haber seis o siete candidatos más tiene que estar todos cinco y los cinco candidatos a presidente bueno cinco cinco candidatos presidenciales en un debate con dos horas de debate primero y siete de octubre eso no el primero es el primero de octubre sobre política exterior economía educación salud obviamente se te acota mucho del todo yo digo por qué razón esto es algo que algún día alguien tiene que explicar de los colegas tuyos lo tienen que explicar por qué razón el periodismo aceptó que Javier Milley pusiera sistemáticamente una condición desde que fue diputado y está en campaña presidencial hace dos años que no acepta sentarse en ninguna mesa con otra persona que piense distinto que él yo lo he entrevistado en crónica y he estado con otra gente sí, antes de ser candidato en el 21 después de que fue candidato varias veces cada vez que después de que inintratable lo vimos un montón de veces después, sí, antes todo antes del 21 después del 21 que él no ganó pero asumió su banca de diputado por la ciudad de Buenos Aires no acepta y pide como condición exclusiva que no se le siente nadie enfrente entonces no se puede discutir pero si no quiere discutir el que diga no hay ningún problema tengamos un debate económico que diga voy a discutir mi propuesta que va a fulano me gana espera, te lo cambio si vos fuese el principal el candidato más votado del país ¿te sentarías en un programa de tele como quiera a debatir con un concejal de la izquierda? la verdad, decime Martín pero pará primero, yo he debatido vos sabés que a mí me encanta debatir yo sí lo haría yo sí lo haría porque yo lo he hecho toda mi vida con un montón de gente yo no cuando yo fui candidato por ejemplo yo no pedí que fueran candidatos diputados para debatir conmigo pero Martín si vos venías acá al programa venías a hacer un mano a mano conmigo porque si no nos ponés a toda una posición bastante incómoda y vos estuviste de este lado y sos muy bueno también si yo te traigo el consejero escolar de La Plata vos no te ponés a debatir con el consejero escolar de La Plata y es lógico vos sos diputado nacional es lógico yo fui a ser intratable y sí había no sé si era consejero escolar o qué había pero vos sabés que cuando vas a intratables hay de todo y había de todo te tenés que bancar el debate con todo el mundo yo lo que te quiero decir es si yo vengo con una fórmula que es que va a cambiar radicalmente la Argentina como es una propuesta ahora parece que la está abandonando pero la propuesta es la dolarización él dice libertad de elección de moneda no dolarización bueno por eso ahora ya no es dolarización pero adelante de Fantino le dijo yo estoy en condiciones de dolarizar puedo dolarizar mañana acá tengo en el Whatsapp la plata de los fondos comunes de inversión para dolarizar no lo dije yo lo dijo él ahora ya no es dolarizar no importa está bien se llama teorema de Baglini ahora se va adaptando a que puede ser presidente entonces obviamente tiene que adaptar pero quiero decir no te parece que tendría que debatirlo con el que él quiera te voy a contar una cosa estamos haciendo una charla nos está viendo mucha gente pero es una charla más que una entrevista porque si no además es un argumento de casta también como no estás en mi clase no debatís conmigo bueno eso no es un argumento de casta también ahora que ya estás en una clase distinta no debatís con no podés debatir con un colega que es economista y bueno eso se lo tendría que preguntar a él bueno que también es diputado como vos ah que ustedes son diputados por ejemplo te voy a contar esto porque nos ponés por ahí y está bien que lo hagas porque está bueno hablar de esto vos sabés que acá Millet viene el jueves y lo hemos entrevistado varias veces mirá los dos primeros entrevistados de este siglo fueron Melconian mirá que Melconian el primer día y el segundo día Millet ¿se acuerdan chicos o no? sí el otro día lo pensaba Millet jamás me dijo si podía hablar de este último o de otro no jamás y candidato de estos pasos sí no importa a quién me dijo no esto no le pregunto esto no ¿viste? a mí me parece mal eso a mí me parece cada vez que vengo me pregunto cuando alguien me dice muchos colegas tuyos que me dicen vos tampoco me quieren adelantar algo no me adelanté nada no me adelanté nada pregunta lo que quieras bueno ahí está pregunta lo que quieras decime lo que quieras yo creo que no tiene que haber ningún límite del tema de que vos te podés preguntar ni de tampoco las personas con las cuales vos te podés sentar sobre todo yo entiendo que después en la instancia final falta un mes el escandidato presidente lógicamente no va a querer sentarse en la misma mesa con alguien que no es candidato eso lo entiendo en esa instancia pero el año pasado ¿por qué le pedí a todos los colegas que si había alguien de Junto por el Cambio se levantaba de la mesa y no no te parece que vos no puedes encontrar un debate con un economista de Junto por el Cambio y Javier Milei del año pasado por acá ¿puede ser que no haya ninguno? a mí no me lo pidió si no te lo diría si no te lo diría que no haya ningún cruce con ningún economista junto por el Cambio son muy divertidos divertidos además los cruces con la gente de la izquierda pero con Ramal por ejemplo hay un video un poco violento que le dice Ramal son divertidos los videos contra Ramal o contra gente que no es economista pero vamos dale como dice él dale dale le robás un dulce a un nene ¿tengo una buena relación? no tengo mala relación no sé no es un tema no es un tema personal el que confunde a la política con una cuestión personal se equivoca yo no tengo ningún problema con él chico vamos que quieras vuelvo a la economía creo yo corregime responde todo así que desde hace años creo yo corregime si no lo ves así que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal que es el que te lleva a emitir y el que te lleva a la inflación curiosamente los tres candidatos proponen para el año que viene cuando empiece el gobierno de cualquiera de los tres un déficit cero o un superávit fiscal quisiera saber cómo es el de ustedes cómo ustedes están pensando terminar con el déficit fiscal y tener un un equilibrio fiscal o un superávit y que la gente lo banque pero no punto número uno una política de compras distinta a la que tiene el gobierno actual es que hacen una ley que se llama ley de compra barata para que la compra sea en uvas de suerte tal de que no pase lo que acaba de pasar con la frazada de Tolosa Paz que termina siendo mucho más cara de lo que es el precio de mercado porque obviamente como el Estado te paga tarde en 180 días el empresario se tiene que cubrir entonces política número uno una política una política y encima llegan en verano claro porque como vos me pagás tarde es como este dicho vos hacés como que me pagás yo hago como que te entrego la frazada a tiempo ¿entendés? bueno entonces eso se tiene que terminar en Argentina y se termina con una política de compras que sea una ley de compra que se llame ley de compra barata vos por ejemplo te pongo un ejemplo en la ley que nosotros logramos frenar del quinerismo que se llamaba ley de compra argentino una reforma de la ley que tiene ahora vigente Argentina si vos en el directorio tenías una persona no binaria podías tasar un producto 3% más caro ¿vos me entendés lo que te estoy diciendo? perdón si vos era lleno el directorio de otra vez no binario 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 afuera Burgueno Burgueno pasó pasó mi abuelo Alfonso que es camionero y dijo que te fuiste a la mierda no binario no binario vi el negocio te salvo te salvo te salvo salgo y te saco rápido ahí te salvo y te saco rápido ahí punto número 2 nosotros tenemos que terminar con los privilegios lo dijimos lo mostramos en los hechos muchas cosas por ejemplo yo siempre lo digo María Eugenia Vidal es la primera gobernadora ex gobernadora ahora de la provincia de Buenos Aires que no cobra jubilación de privilegio no es mucha plata ya sé que el gasto de la política tal vez no es tanta plata pero es una señal que hay que dar correcta que hay que dar número 3 nosotros tenemos que racionalizar y ir eliminando los subsidios económicos en Argentina por ejemplo tenemos una tarjeta sube diseñada para ayudar al que lo necesita y lo que estamos haciendo es que le estamos pagando el 90% del boleto colectivo a Doña Rosa a un laburante y a mí también si me tomo un colectivo yo también tengo la sube acá te la muestro ahora está mal eso entendés que está mal no me tiene que subsidiar a mí entonces si nosotros aplicamos esa herramienta que ya tenemos que es la sube para darle subsidio al que lo necesita o la mitad de subsidio porque por ahí necesita un poco de subsidio pero no todo perfecto entonces racionalizando los subsidios económicos vamos a gastar dos puntos menos del PBI ese es otro punto importante las empresas públicas deficitarias tienen otro punto del PBI de déficit de empresas públicas deficitarias que nosotros tenemos que ordenar es decir tenemos la mitad del déficit en el primer año ordenar o cerrar y privatizar no porque a ver porque no es lo mismo lo que pasa esto pasa muchas veces cuando gente que es el teorema de Baglini de lejos de la posibilidad de gobernar dicen cualquier disparate Baglini funcionador por Mendoza exacto esta idea Baglini participaba de los debates sobre la deuda y venían los de la izquierda y decían no hay que pagar mala deuda y con la plata que le pagamos a la deuda tenemos que hacer 300 escuelas un disparate porque no es así no es así la matemática pero además porque lo decían porque estaban lejos de gobernar cuando vos te acercás a gobernar empezás a ponerte bastante más racional ya no es dolarizar es competencia de moneda ya no es recortar 15 puntos el gasto es 5 yo no quiero ponerme acá mi ley dijo que era libre elección de moneda si, si, claro pero después escribió en el libro en el libro del que es cómo terminar con la inflación escribió dolarizar y después cuando lo entrevistó Fantino uno de los vivos que tiene más reproducciones por las redes sociales dijo yo si dolarizo ahora estoy en condición de dolarizar tenés la guita si, acá está un fondo común de inversión me están mandando los whatsapp de los fondos comunes de inversión está, no lo digo no estoy inventando yo está todo bien es normal no es un problema ojo con esto cuando yo digo te lo estoy poniendo el ejemplo de izquierda no, está bien todos los políticos cuando están lejos del cargo y lejos de ser de la posibilidad de gobernar dicen cualquier disparate cuando se acercan empiezan a decir cosas más razones a ver vuelvo al tema vuelvo al tema este por eso no se puede decir cerrar el tema de los fondos la gente de libertad avanza dice que los fondos están cuando vos decís privada eso es una pavada ¿por qué no hay ningún fondo que haya dicho que está? eso es como los 20 mil millones de dólares de los chinos que todavía estamos esperando que un día dijo Kirchner creo que también venían las elecciones y dijo la isla de Marchi que prometió Cristina que todavía estamos que parecía una pista de skate ¿te acordás? bueno, nunca la vimos eso es una cosa burta no pueden estar los fondos para dolarizar se ríen afuera ¿cómo vamos a tener fondo para dolarizar si tenemos 2 mil puntos de riesgo país? si no tenemos ningún activo que valga nada si no podemos cumplir con los compromisos que tenemos hoy ¿a vos te parece que Argentina puede tomar un compromiso por 60 mil o 50 mil millones de dólares más? si no puede cumplir el mundo cree que nosotros y con cierto criterio cree que nosotros no podemos cumplir y tiene razón no podemos cumplir hoy y pagamos 2 mil puntos de riesgo país ¿a vos te parece que pagando 2 mil puntos de riesgo país a un tipo que no paga que está en el veraz o sea nosotros estamos en el veraz vamos a ponerlo más claro porque decimos riesgo país no lo entiende la gente estamos en el veraz y viene un tipo que está en el veraz Argentina un tipo que está en el veraz y dice no, pero fui un banco de primera línea y me van a prestar 100 mil dólares pero si está en el veraz si tenés 50 cheques rechazados no hay ninguna posibilidad que te preguno pero yo lo tengo en el whatsapp hablé con el gerente de un banco muy importante él habla de fondo de riesgo no sé que será ponéle el nombre llamalo Diego Maradona si querés me da lo mismo vos no vas a poner 60 mil o 50 mil o 30 mil ni 10 mil millones de dólares en un país que está al borde del default es inverosímil es inviable para vos entonces lo de las empresas públicas que fue la pregunta que vos dijiste que motivó esto es muy no tiene sentido porque vos privatizás Aerolíneas Argentina ¿quién te la paga? no vale nada tiene un quilombo de gremios adentro pasivo laboral que es una cosa de locos es una empresa tremendamente ineficiente que la única manera y esto quiero decir es una propuesta que yo hice primero para Astillero Río Santiago en el año 2017 y la volví a hacer después para Aerolíneas y ahora por suerte algunos la están copiando me parece bien no reclamo el patrimonio de la SIDA yo creo que los trabajadores tienen que ser lo que tienen que administrar la convergencia de Aerolíneas Argentinas hacia el déficit cero el Estado tiene que decir la aerolínea mira este año te voy a dar la mitad de la plata que te dieron el año pasado y el año que viene la otra mitad o sea un cuarto de lo que te dimos el año pasado espera acá la cerrado bueno espero qué sé yo no bueno hay cosas que hay que pensarla bien porque tenemos que a los que voy que usted también tiene contradicciones Martín eso digo bueno sí vos podés escuchar gente que diga opiniones distintas dentro del espacio y es válido está bien pero opiniones distintas dentro de un espacio es una cosa y otra cosa es cuando ese espacio convergen sus opiniones todo el proceso junto con el cambio somos muchos partidos políticos imaginate que hay muchas posiciones en distintos temas hay matices hay posiciones distintas vas convergiendo cuando se hace una propuesta ahora cuando vos llegas a la propuesta Patricia elige que Melcoñán es un ministro de economía y Melcoñán dice que vamos a un esquema de independencia del Banco Central para terminar con la inflación en el primer año y una economía pero había elegido a la espina había elegido a la espina otra vez otra vez la espina está en el equipo también y de hecho la propuesta no está en el equipo Martín está enojada la espina la propuesta la propuesta de economía bimonetaria no nació de la fundación mediterránea pero vos sos un tipo inteligente nació de la espina nosotros también tenemos un formato la espina la espina está enojado vos sabías que el único proyecto presentado en el congreso para que haya competencia de monedas lo escribió la espina lo firmamos entre otros no estoy hablando mal de la espina no estoy hablando mal de la espina bueno te quiero decir hoy es la principal propuesta de la campaña la espina está enojado no sé no me consta no me consta lo que yo te digo es que la principal propuesta de campaña que tiene hoy el equipo que comanda Melcoñán como candidato a ministro de economía es que haya competencia de monedas libre que cada uno pueda hacer la transacción de la moneda que quiera con independencia del banco central entonces que te quiero decir las propuestas cuando vos converges hacia el proceso electoral es una no hay 15 propuestas no hay la espina vos decís está enojado no sé si a mi no me consta pero yo no lo veo la espina en otro canal de televisión diciendo no en realidad lo que vamos a hacer es quedarnos con el banco central hoy escribió Carlos Rodríguez un tweet no quiero volver a esta cosa hoy escribió Carlos Rodríguez un tweet que dice que mejor no es buena independencia del banco central es una barbaridad la cunsa dijo no se puede levantar el cepo te acordás no para ser honesto no pero puede ser te lo tomo te lo tomo te lo tomo te lo tomo Bullrim al otro día acá le pregunté si se pone no no la cunsa está equivocado me dijo pero es válido es válido pero todos tienen esas contradicciones a esto pero no está mal que haya debate hacia adentro lo que te quiero decir es lo siguiente una vez que vos definís una propuesta electoral saldás ese debate a mí me toca ganar y perder debates dentro de mi propio espacio político inclusive y debates a veces hasta de estrategia electoral no estamos todos de acuerdo en cuál es la mejor estrategia pensamos a veces lo ganás ese debate y a veces lo perdés me quedé en otro día pero está en el Hamki no lo quiero que haya venido a ver el programa cerrame cerrame la idea lo de Santa Fe puede derramar a nivel nacional sí o no por supuesto absolutamente lo de Santa Fe lo que muestra es que junto por el cambio está muy fuerte en todo el interior del país que va a tener además entre 9 y 11 gobernaciones con lo cual tiene la fortaleza territorial para hacer los cambios que necesita Argentina gracias Martín gracias Martín por haber venido valoro tu honestidad intelectual para hablar buena onda de verdad gracias gracias de verdad si sabés que tenemos otros clubes 2 de octubre hablamos Martín sumalo a el Hamkin bueno un montón de definiciones chicos lo quiero escuchar con qué arranco sumámelo ahí sumalo allá a el Hamkin que me gusta tenerlo allá vamos con el tema ganancias o no después vamos con comprados cumplimos con lo de Cristina contamos todo perfecto vamos o lo que quieras Carlito lo que vos quieras dos cosas después pero vamos con el tema ganancias así lo explicamos para que se entienda un poco son dos anuncios en uno uno es una mejora del tema de ganancias como puente hasta el 2024 o hasta que se apruebe la ley si es que se aprueba recién juntos por el cambio no necesariamente si Tetá no lo vota no la votaría y si no la vota juntos por el cambio no habrá ley bueno pero Ritón dijo que sí pero bueno aunque no haya ley se va a publicar un decreto se supone esta misma semana para que desde octubre paguen ganancias todos los trabajadores que cobren por arriba de un millón setecientos setenta mil pesos mensuales en bruto y aunque cobren menos los CIOs gerentes subgerentes todos los que tengan puestos calificados siempre estamos hablando de relación de dependencia jubilaciones y pensiones de privilegio los jueces obviamente quedan afuera y los felicitamos desde acá tanto por no pagar ganancias como por las jubilaciones que tienen ahora que es lo que va al Congreso que dice el proyecto de ley que el Congreso va a enviar que el gobierno va a enviar al Congreso Nacional eliminar la cuarta categoría que no exista más o sea que ningún trabajador en relación de dependencia en cualquier circunstancia pague el impuesto a las ganancias eso es lo que dice la ley y eso es lo que dice TAS que no se va a acompañar antes que se trate de eso el salario de los trabajadores con el sol de octubre que se va a cobrar en noviembre no cambia no cambia o si en realidad si no paguen el impuesto a la ganancia no paguen el impuesto a la ganancia aún no se apruebe lo de la cuarta categoría en el Congreso se apruebe o no se apruebe o sea porque vos esto esto se puede hacer lo explicó reciente TAS a través de un decreto lo que no podes hacer por decreto es eliminar una categoría por eso tiene que ser una ley y desde acá humildemente al gobierno nacional o a quien sea que se acuerde de los autónomos que es gente que vota también claro los autónomos también son trabajadores casi son seres humanos si claro también aunque no parezca bueno ustedes más o menos ahí voy Casi Facundo querido ¿cómo te va? Facundo Lejami consultor analista político y demás ¿favorece esto a Massa? ¿da lo mismo? ¿cómo lo ves? bueno son señales ¿no? son señales para un gobierno que le ha costado dar señales en los cuatro años de gestión económica positiva señales positivas y Massa intenta en el marco de la campaña electoral además retomar una bandera que ha sido histórica de él yo tengo entendido que en el propio diseño de la campaña electoral de Massa en lo que viene de acá a la a la primer gran final que es la elección general del 22 de octubre hay una tensión entre el Massa ministro de economía y el Massa político que nació a la vida política en el 2013 cuando le ganó al kirchnerismo la elección y te acordás que ese Massa tenía dos banderas una bandera era la de la seguridad y otra bandera era la del tema del pago de ganancias dos banderas que además eran en ese momento ignoradas invisibilizadas por el kirchnerismo bueno me parece que es lógico que Massa a medida que se acerca la elección más importante retome parte de sus banderas e intente conectar con un público de votantes que probablemente lo esté mirando a él de reojo pero es posible que muchos no lo hayan votado si vos te podés analizar el 27% que votó al peronismo unión por la patria en la última elección primaria probablemente ahí no esté esa clase media baja que acompañó a Massa en el año 2013 que esté repartida que algunos lo pueden haber votado otros muchos lo deben haber votado a mi ley entonces me parece que hay un trabajo o un intento de recuperación desde ese punto de vista es una señal ahora si junto por el cambio no se la va a aprobar en el congreso y finalmente no se puede efectivizar quedará como parte de la disputa política de esta elección ahora ¿hoy quién están en esa final? hoy nosotros en la final estamos viendo a Javier Milei en una digamos franja de alrededor entre 34 y 35 puntos lo estamos viendo a Massa entre los 29 y los 30 puntos y la tenemos a Patricia Burrich entre 24 y 25 puntos o sea si hoy se hiciese la elección y la encuesta no se equivoca porque sabemos las encuestas a veces fallan los finalistas serían Sergio Massa y Javier y Dalí que quiero que consiga una noticia poco crecimiento de todos de hecho inclusive en esos números que da Facundo faltan votos desde la reta bueno a ver ¿qué es lo que se ve en los números? se ve una pequeña caída de puntos por el cambio de 3 puntos 4 puntos que evidentemente se traslada a mi ley que crece más o menos lo mismo y pareciera haber una estabilidad y un leve crecimiento dentro de Unión por la Patria la gran incógnita acá que es más difícil de develar y que probablemente es posible que las encuestas no las podamos captar hasta la última semana incluso probablemente hasta el fin de semana de la elección es que van a ser los que no fueron a votar claro yo creo que esos son los más difíciles probablemente aún no decidieron si van a votar o no no sabemos tampoco si van a votar 4 o 5 puntos más como sucede en todas las elecciones o votarán más es decir hay una incógnita alrededor de esos votantes que la vamos a tener que develar recién en los últimos días o probablemente en la fecha de elección sí a ver para que Gonzalo me cuente algo y sigo con Facundo dale Gonza bueno Esteban el gobierno ya se prepara para la próxima elección que es este domingo en Chaco y pone toda la carne al asador porque quiere mostrar una victoria de cara a las elecciones generales recordemos queda Chaco la semana siguiente es Mendoza una elección donde el peronismo te diría no está ni siquiera compitiendo para conseguir la gobernación pero sí en Chaco y ahí vas a ver mucha potencia electoral de parte de Sergio Massa Cristina Fernández de Kirchner para apuntalar la candidatura de Koki Capitanich que compite contra Leandro y hoy tenemos por ejemplo tenemos un video para mostrarte cómo es la cuestión de fondo que hasta en las escuelas están empapeladas las aulas con las pancartas de Koki sí hoy viene encuesta de Cristian Boutier se ve consultor que lo ubica arriba sí están palo a palo y hay segunda vuelta y hay segunda vuelta bueno no importa no importa si no llegamos con eso no pasa nada está bien chicos está bien porque tengo miedo que salgan al aire y las cosas están poniendo atrás sé que le pasó otro programa cuidado tengamos cuidado bien se vota el domingo crees que Bullrich puede remontar un poco o no Facundo bueno está ordenando su frente interno evidentemente es la fuerza que en términos de su disputa interna salió más lastimada de la elección primaria ¿no? porque bueno obviamente la libertad avanza Javier Milley no tuvo problemas al respecto el Unión por la Patria lo suturó casi inmediatamente las divisiones rápidamente salió Juan Grabois a decir a mí Maza no me gusta pero tenemos que votar todos a Maza y estar detrás de Maza la primaria dentro de Juntos por el Cambio fue la más dura la más conflictiva y no solo por la tensión como entre Bullrich y Larreta sino también por la propia intervención de Macri sobre el final el día de acción hoy hizo declaración en Macri eso porque le suma a Patricia o no es mi candidata dijo y Milley hizo un salto al vacío yo creo que no es que suma votos ¿viste la diferencia entre condición necesaria y condición suficiente? sí a ver si vos me decís es condición suficiente está Macri ahí y ya Patricia gana recupera no pero es necesario que esté pero es necesario tener el frente interno es necesario que tu ex presidente no esté diciendo que también le gusta a Milley es necesario que Larreta y los que participaron de la oposición interna también estén acompañando mostrar un frente interno me parece que es sólido me parece que es saludable para tomar el piso de una candidatura para que pueda recuperar ese 27-28% que aún no muestra las encuestas y a partir de ahí ver cómo da pelea en una situación que a mi entender para Bullrich desde el punto de vista discursivo ideológico y de posicionamiento es la más incómoda en campañas electorales pelado existe el tema de la comodidad viste cuando vos vas a un lugar y hay una silla esta silla es cómoda yo vengo acá a tu programa y hablo cómodo pero por ejemplo si me mandan que muchas veces vengo a la banqueta esa aquella ahí está más cómodo y ahí estoy acá estoy más cómodo este sillón es más cómodo bueno Bullrich tiene el problema de que tiene una silla incómoda ¿por qué? porque le tocó una silla que está un poco cerca de la silla de Milley en términos de parecido ideológico de discurso sobre economía y eso dejame que te cierro esta idea eso le genera una dificultad porque tiene que competir contra el primero que es parecido a ella entonces la pregunta es ¿cómo te diferencias? para Massa aún con todos los quilombos de la economía decir que Milley es lo contrario es el ABC del peronismo sí además el tango se va a la dos y la política dice que también algo parecido uno propone un cambio y otro una continuidad no hay un Patricia es opositora como Milley hay oficialismo en política y hay oposición la pregunta es ¿quién es el mejor opositor? ¿es Patricia o es Javier? a ver dale el cumplo con dos avisos y sigo sí bueno muy bien sí Facundo ¿crees que puede haber alguna sorpresa? sí ¿pero por qué creo que puede haber una sorpresa? porque el paso va a agarrar redundancia de las paso a las generales suele dar sorpresas porque se incorpora un público que tiene un comportamiento distinto al que votó en la elección primaria entonces no sabemos hacia dónde va a ir ese público mayoritariamente fue sorpresa en el 2019 ¿te acordás? paliza de 14 a 7 de 17 a 7 10 puntos de Contomacri fue sorpresa en el 2021 pero al revés regresió al peronismo en plan platita todo lo que quieras pero el peronismo quedó a un punto de Santilli Alberto Fernández dijo ganamos y se fue a dormir y pareció como que el peronismo había construido una victoria quiere decir no es que los que no votan son de Junto por el Cambio o los que no votan son del peronismo es decir Bullrich tiene chance todavía para vos bueno puede recuperar claro que sí puede recuperar porque a ver no nos olvidemos del punto de partida el punto de partida es un empate es 30 29 es 29 28 27 eso es un empate ahora ahora también es cierto que en términos individuales ella es la que parte del lugar de mayor debilidad la que parte más abajo y además parte de la interna más conflictiva y además tiene la incomodidad de que tiene lugar que disputa el lugar de principal oposición con Millet ahora esto es una elección y está abierta nadie la tiene atada gracias Facundo por haber venido Facundo Nescan quien bueno las cosas que debemos cumplimos mañana dale porque viene Mavi si no lo matan a todos quedate con Mavi y nos vemos mañana vamos Mavi 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 Mavi